Debbie Gale Stone fue la primera empleada de Disneylandia que murió en un horrible incidente relacionado con una atracción. Su espantosa muerte fue el resultado de ser aplastada de pies a cabeza por las paredes que se cerraban y que literalmente exprimieron los huesos y la sangre de su cuerpo. Los parques de atracciones son lugares encantadores y fascinantes que dejan a todos los niños recuerdos felices y serenos que duran toda la vida. Disneylandia es quizás el parque temático más encantador del mundo y es sin duda una experiencia inolvidable. A menudo oímos hablar de accidentes en estos paraísos de la alegría, pero en la mayoría de los casos provocan lesiones y en ocasiones la muerte de los clientes. Pero rara vez oímos hablar de la muerte de un empleado de un parque temático a causa de las propias atracciones en las que trabaja. Debbie Stone fue quizá la primera empleada de un parque de atracciones de Estados Unidos que murió de una forma horrenda que solo puede describirse como un incidente escalofriante que parte el corazón. Fue literalmente aplastada entre paredes mecánicas móviles que le exprimieron la sangre de su frágil cuerpecito. Sigue en sintonía para saber más sobre la historia de horror y muerte de Debbie en Disneylandia, además de la leyenda de que su espíritu aún perdura en el edificio donde murió. El 8 de julio de 1974, Debbie Stone se divertía como nunca en su nuevo trabajo de ensueño en Disneylandia, un trabajo temporal que le gustaba pero que aceptó principalmente para ahorrar dinero para pagar la matrícula de la universidad. Aquel día fue más especial que ningún otro en su vida, ya que llamó a sus padres y les comunicó que estaba enamorada y que quería su bendición para comprometerse. Sus padres se quedaron un poco perpelejos porque ella solo tenía 18 años y grandes planes universitarios. Sin embargo, se alegraron por ella y quisieron conocer a su futuro marido. Aquella noche trabajaba como azafata en la atracción America Sinks de Disneyland. Alrededor de las 22.30 horas quedó atrapada entre una pared fija y otra en movimiento. Su último aliento fue un grito de agonía y dolor insoportable cuando las dos paredes mecánicas aplastaron su cuerpo. Murió inmediatamente. A día de hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente, si fue un percance fatal o pura negligencia. Disneylandia es un lugar complejo. Detrás de todas las sonrisas, risas, emociones y excitación, hay miles de trabajadores que invierten sus mentes y almas para hacer que los clientes estén felices, cómodos y seguros. Cuando Walt Disney concibió la idea de Disneylandia, dijo que era el resultado de su creencia de que debía existir un lugar encantador para que padres e hijos pasaran juntos momentos memorables. A ella nunca se le ocurrió que un lugar tan encantador pudiera producir trabajos fatales. Todo el mundo sabe que los parques temáticos pueden ser peligrosos para los clientes debido a errores humanos, fallos mecánicos o mala suerte, como dirían algunos. Sin embargo, muy pocos se dan cuenta de que detrás de todas las atracciones y espectáculos encantadores hay un ejército de personas que realizan en muchas circunstancias tareas y deberes arriesgados en los que las cosas pueden salir muy mal y no se les paga mucho. La mayoría de estas personas decidieron trabajar en parques temáticos a pesar de su baja remuneración, porque son el tipo de seres humanos a los que realmente les gusta proporcionar a los demás, especialmente a los niños y a los jóvenes de corazón, una alegría sin igual. Para ellos, también equivale a revivir una y otra vez viejos recuerdos felices de la infancia. Para algunos, estos recuerdos pueden haber sido los únicos momentos verdaderamente felices de su infancia. Estas son las razones que llevaron a Debbie Stone a solicitar un puesto de trabajo en Disneyland, justo después de terminar el instituto. Le encantaba el lugar y era conocida por su espíritu amable y alegre que se preocupaba por los demás. Para Debbie, trabajar en Disneylandia significaba matar dos pájaros de un tiro. Podía vivir su sueño y ahorrar para pagar la matrícula de la universidad. Deborah Stone nació el 18 de junio de 1956 en Santa Ana, California. Era guapa y tenía talento. En el colegio destacaba tanto en los estudios como en el atletismo, especialmente en natación. Decidió matricularse en la Universidad Estatal de Iowa. Y como cualquier adolescente entusiasmada y alegre, anhelaba trabajar en la tierra de los sueños, Disneylandia. Consiguió lo que deseaba y fue contratada para el verano como azafata. El 8 de julio de 1974, apenas nueve días después de que se inaugurara una nueva atracción llamada America Sinks, Deborah Gale Stone murió horriblemente aplastada entre dos paredes de los escenarios del teatro móvil, entre las 22.30 y las 22.40 horas. Un estrecho hueco entre una pared fija y una pared mecánica móvil giratoria que forma parte de uno de los escenarios móviles, estaba abierto. Y por alguna razón desconocida, la pobre Debbie Stone se cayó, dio un paso atrás o intentó saltar de un escenario al otro cuando la pared giratoria empezó a moverse tras el final de un acto que suele durar entre cuatro y seis minutos. Algunas personas oyeron su último grito desesperado antes de morir aplastada. Se apresuraron a avisar al personal del parque, pero la mayoría de los espectadores pensaron que era parte del espectáculo. Cuando el personal llegó hasta ella, ya había muerto a causa de las heridas. Pocos días antes del incidente, Disneylandia inauguró la nueva gran atracción America Sings, un espectáculo musical automatizado que rendía homenaje a la historia musical de Estados Unidos. Esta nueva atracción técnicamente era una mejora de una atracción existente llamada Carousel of Progress. La atracción contaba con seis escenarios en el centro del edificio. Estos seis teatros giraban en secuencia para permitir a la audiencia del teatro experimentar cada actuación popular en secuencia. El espectáculo consistía en cuatro grandes números musicales con un popurrí de melodías de época cantadas por animales animados. Durante el espectáculo, la azafata de Disney se situaba a la izquierda del escenario para saludar al público al principio y despedirlo al final. La diferencia entre la antigua atracción Carousel of Progress y la nueva America Sings radicaba en la dirección en que se movían las paredes de los escenarios. En la antigua atracción, se movían en el sentido contrario a las agujas del reloj y alejándose unas de otras, pero en la versión mejorada, se movían en el sentido de las agujas del reloj y acercándose unas a otras. Alrededor de las 22.30 horas, cuando terminaba el último espectáculo y los escenarios cambiaban de posición en el intervalo de 45 segundos, un cliente del teatro contiguo oyó un grito escalofriante. Cuando él y los operarios acudieron corriendo al lugar, vieron horrorizados a Debbie Stone aplastada entre las paredes de los dos teatros. Nadie sabe qué llevó a Debbie a meterse entre las paredes. Sea cual fuere la razón, el hecho es que Debbie fue aplastada viva al cerrarse la pared giratoria contra la inmóvil. Fue un incidente muy triste y truculento. Ese mismo día, Disneyland cerró toda la atracción durante dos días. El escenario en el que murió Debbie permaneció cerrado durante un año. Más tarde, los escenarios se equiparon con sensores para avisar al operador si alguien se acercaba demasiado a las paredes, y se hicieron cambios adicionales fijando paredes de ruptura en caso de que fallaran los sensores. Finalmente, la atracción se cerró en 1988, y el edificio permaneció obsoleto hasta que fue reformado en 1998 para una nueva atracción llamada Innovations. Existe la leyenda de que su espíritu permaneció en el lugar durante muchos años. Algunos clientes y empleados de Disneyland afirman haber visto su espíritu y haber oído una voz que les advertía de que tuvieran cuidado. accidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.